La ropa mojada encima del sofá El viento que arrastra el olor del mar Tus pasos llegando, mi cuerpo esperando Con ganas de amar No me pides nada y te lo entrego todo Te conozco tantos de todos tus modos No me haces preguntas, ni busco respuestas Solo que te quedes hasta que amanezca Porque este amor me enreda pero no me amarra Me abraza muy fuerte pero no me ahoga Suave como brisa, fuerte como roca Tan tierno y profundo que me vuelve loca Este amor es calma, este amor es fuego Y no necesita de firmas ni sellos Me vuelve su presa, solo si me toca Pero me libera Un beso de su boca Un beso de su boca Cada despedida es como un regreso Nuestros corazones bailan en el tiempo Se quedan de fiesta con los sentimientos Hasta que otro día suceda otro encuentro Y vuela sin miedo Y vive la pasión por fuera y por dentro Suave como brisa, fuerte como roca Tan tierno y profundo que me vuelve loca Este amor es calma, este amor es fuego Y no necesita de firmas ni sellos Me vuelve su presa, solo si me toca Pero me libera Un beso de su boca Un beso de su boca Oh, 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 oh Gracias por ver el video.